En esta oportunidad, Capitel ha desarrollado dos torres en las que ha colocado 188 departamentos. La primera torre se llama San Jerónimo 56 y la segunda torre, San Jerónimo 57, la primera torre con 18 niveles y la segunda torre con 20 niveles. Entre lo que es el espacio, del espacio de por ser torres, que están retiradas de la medianera, en esta oportunidad los proyectistas han podido diseñar todo lo que es una parte de jardín verde para los propietarios. Y por lo que es la reglamentación de Santa Fe, del tema de cocheras y la cantidad de departamentos, realizó y se proyectó en lo que es las calles, sobre la calle 25 de Mayo, un edificio de cocheras. Las cocheras construimos 5.000 metros cuadrados, 5.000 metros cuadrados constructivos. De ahí metimos 166 cocheras, que los proyectistas los que tuvieron en cuenta para este caso, por la cantidad de cocheras, que está distribuido en 14 medios niveles, lo que se tuvo en cuenta fue la cuestión de accesibilidad y de rápida fluidez para el desagote de lo que son las cocheras. Cocheras que se ingresan por 25 de Mayo, es el ingreso a la cochera, y se retiran los autos, se ingresan por calle Pedro Vítorio. Y le preguntamos al arquitecto Pérez Lindo cómo son los departamentos, cómo fueron diseñados, son lo que tienen que ver con los distintos espacios y también con los materiales seleccionados para todas las terminaciones. Los departamentos se construyeron acá, departamentos de uno y dos dormitorios, distribuidos de manera distinta entre ambas torres, y son de un estilo bien racionalista, son llegando en algún punto más cercano a lo que puede ser el más minimalismo de la construcción. Bueno, más allá de que son de un o dos dormitorios, cuentan con cocina, living, comedor, uno o dos dormitorios, baño y baño. Todos los departamentos cuentan con balcón y tienen el anexo de contar con asador. La terminación de los departamentos son todas con yeso y después con pintura látex interior, con un enduido, un piso cerámico y o porcelanato de acuerdo a cada propietario. Y sin dudas que estas torres integran muy bien los espacios en común que tienen que ver con las torres, todo lo que son jardines y patios, con la zona de la cochera y este corredor que intenta rescatar la historia del ex diario, del diario Litoral, que estaba ubicado justamente en este lugar. El arquitecto Pérez Lindo nos va a detallar ahora lo que tiene que ver con la obra, cómo fue, cuántos meses le llevó y qué vicisitudes estuvieron en el medio de la obra. Mira, la construcción las hacemos para la mayoría de edificios iguales. Tenemos un sistema constructivo tradicional, estructuras independientes y cerramientos todos en lo que utilizamos hoy en día, materiales de alta tecnología, que es el ladrillo RETAC y después todos los otros tipos de materiales, como por ejemplo revoques tres en uno, estamos utilizando e innovamos en esta obra con carpetas en RDC, que es un tipo de hormigón con un espumígeno, que la verdad que nos dio muy buen resultado. Estuvimos aproximadamente cerca de los tres años de construcción y pudimos, que es algo que nos es de destacar, por lo menos en esta ocasión, pudimos, a los tiempos planificados y programados, pudimos anticiparnos. Teníamos una fecha de entrega que era para, de capitel, hacia nuestro cliente Pilaí, nuestro socio Pilaí, para diciembre de lo que era de este año y pudimos estar ahora, en fecha, realizando la entrega. Eso es algo muy importante para nosotros porque generar toda esa programación en obra de semejante envergadura, nos sirvió mucho para poder tener bien las planificaciones y las organizaciones y poder cumplir con nuestro cliente. A la parte de estética, es una de las pocas obras nuestras que pudimos realmente explayar en este espacio, que es un terreno histórico de la ciudad, y poder brindarle al propietario todos los sistemas de jardines que se armaron y poder vincular lo que son los espacios comunes con los espacios privados para que los propietarios puedan tener su espacio de recreación. Y la construcción de este edificio de cocheras supuso un desafío para la empresa Capitel, que justamente está celebrando sus 30 años siempre de la mano de Pilaí. En este año Capitel, como empresa, cumple 30 años y para nosotros es un logro, un orgullo, poder haber ejecutado el edificio de cocheras, que es un edificio atípico en la construcción de lo que es de Santa Fe. Y lo que destacamos nosotros es que lo pudimos realizar con personal propio, con mano de obra propia, en la cual, más allá Capitel, de gerenciar, de proyectar, de subcontratar, también impuso esta nueva área de mano de obra propia, construye con su gente y ha tenido muy buen resultado en lo que es este edificio de cocheras, que, como te decía antes, fueron 5.000 metros cuadrados construidos, fueron 166 cocheras que se albergan y que contaron con un buen proyecto para lo que es la transitabilidad de lo que es los espacios. Y es algo de destacar esto, tanto de la parte de proyecto de la empresa, como también la parte de obra, de construcciones de la empresa, con esta rama de obra propia, de destacar el logro que ha tenido y cómo ha cumplido y con qué calidad también ha llegado a la construcción final. Es un socio muy importante para nosotros, es un cliente muy importante para nosotros. Nosotros destacamos la vinculación y la relación que podemos compartir con ellos y también te destaco lo que es el orgullo de trabajar en una empresa como Capitel, en la buena predisposición, el diálogo, la comunicación y las relaciones que podemos tener dentro de la misma empresa y entre las distintas áreas que participan. Entre todo lo que es Capitel podemos lograr esta obra de hoy en día. Y ahora vamos a hablar con Luciano Morad, CEO de Pilaí, que nos va a contar sobre la importancia que tiene este desarrollo para la empresa. Él nos va a decir el desarrollo más importante en la historia de Pilaí. Sin dudas que los 188 departamentos, las 166 cocheras y distintas cuestiones estéticas de circulación de proyecto que se realizaron sobre este lote, realmente que valen la pena que merezca esta calificación. Para Pilaí este fue el proyecto más importante de la historia. Son 188 departamentos, con 144 departamentos de dos dormitorios y 44 de dos dormitorios, con un edificio exclusivo de cocheras, donde hay 166 cocheras, 20.000 metros cuadrados. Es una de las obras, debe ser una de las obras más grandes de Santa Fe con toda seguridad, la más grande de las nuestras seguro. La novedad es que tenemos un patio, como pudieron ver, entre las torres, un patio interno, con mucho verde, con mucho espacio para interactuar las personas y eso lo hace muy lindo para que la gente pueda permanecer en la torre. Eso se está utilizando mucho en Buenos Aires, por ejemplo, en los grandes centros urbanos. Se utiliza el concepto de permanecer en la torre, sociabilizar con los vecinos, construir relaciones con las personas y que los chicos puedan jugar también. Eso es lo que le da el encanto particular a estas torres, además de la cantidad de personas que van a estar viviendo allá adentro. Están las parrillas en los departamentos que entregamos. Tenemos las cocheras también, un muy buen número de cocheras para abastecer a prácticamente casi todos los departamentos y el lugar ese para estar. Después el resto es bastante tradicional a nuestro concepto, que es un concepto ya que nos identifica en la ciudad y que también motiva nuestro orgullo. Y sin duda que en los tiempos que corren las cocheras tienen un valor muy particular, es un activo muy valorado por los clientes finales. Por eso el desafío de construir justamente un edificio exclusivo para cocheras. Es un activo muy valorado para las personas. Hoy las familias tienen, muchas tienen un auto, bastante tienen dos autos y es una comodidad para poder dejarlo el auto, seguridad contra los robos, contra el granizo, contra la exposición del sol. Así que es algo muy valorado y de hecho ha tenido una gran aceptación en las personas. Las cocheras estas son de hormigón, fuerte, unas rampas amplias, son muy cómodas. Esa es otra de las cosas que distingue también a estas torres. Comunica las dos calles, tiene prácticamente un ancho de 100 metros, lo que lo hace también lo grandioso del emprendimiento y lo hace distinto a otros emprendimientos que hemos hecho. Y le preguntamos a Luciano Morad, CEO de Pilaí, ¿cómo es construir en tiempos de crisis? Muchas veces uno define en estos tiempos con ciertas turbulencias económicas qué hacer con los ahorros, con la inversión. Y siempre los ladrillos son una opción interesante ante el movimiento del dólar, la devaluación del peso. En estos contextos tan movidos, muchas veces los ladrillos terminan siendo un refugio muy seguro. Bueno, nosotros nos caracterizamos en Pilaí, en ser una empresa que ha pasado muchas tempestades y esta no va a ser la excepción. Y miramos a futuro, es largo plazo, a veces se gana, a veces se pierde, en el promedio, como somos una empresa seria, siempre terminamos ganando. Y cuando ganamos nosotros gana el cliente, gana la persona que confía en nosotros y pone sus ahorros a que nosotros se lo podamos administrar y se lo demostramos con estas obras. También tenemos una constructora, nuestra socia en Santa Fe, que es Capitel, y que tiene profesionales de primer nivel. Ellos lo hacen posible. O sea, Pilaí administra los fondos, pero quien construye acá en Santa Fe es Capitel y podemos ver la calidad que tienen los edificios. Para nosotros es una tranquilidad, una seguridad, poder apoyarnos en ellos también. Así como los clientes se apoyan en nosotros, nosotros nos apoyamos en Capitel. Y Capitel, la verdad, que cada año nos sorprende con obras que son buenas, tomando las mejores tecnologías del momento. Y en este edificio emblemático, que también podemos agregar de que aquí estaba el diario El Litoral, que está en el ADN de todos los santafesinos, y le pudimos devolver a la ciudad, en el terreno este, esta obra de gran magnitud y de gran calidad. Bueno, el ladrillo es una fuente de reserva que siempre lo ha sido, no solamente en Santa Fe, sino en todo el país. Siempre mantiene su valor, a veces baja, pero enseguida sube y en el largo tiempo uno va viendo que el metro cuadrado en dólares siempre va subiendo. Es un movimiento natural. A veces tiene sus caídas, pero enseguida recupera y la tendencia natural es que vaya hacia arriba siempre. Entonces, uno sabe que con el ladrillo está cubierto, más también el sistema nuestro que permite transferir los valores de generación en generación. El poder del ahorro, el poder del estudio, el poder de la familia unida, el poder de querer dejarle a otros hijos un legado, ayudarlos, muchas veces también lo empieza pagando el padre y lo termina pagando el hijo. Entonces, tratamos de llevar eso a la práctica con el metro cuadrado constructivo, que sabemos que genera valor. Así que es una fórmula imbatible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!